¿Qué tal? Buenos días. La propuesta del día de la fecha es hacer una frase repiqueteada que va a sonar más o menos así. Entonces la primera parte de la frase suena un golpe en el aro, dos golpecitos acá que tienen que ver con la división de la primera semicorche de la célula, dos golpecitos, un golpecito más en el parche que va un poquitito más fuerte, un aro con la izquierda de este lado, y ahí tenemos como el repiqueteo. Uno lo puede abrir un poco o cerrar. Y ahí, y el bombo fuerte. Muchas gracias.